Bueno, yo soy Rodrigo López, trabajo en producción de televisión desde hace un montón de años, ya demasiados, quizás. Yo empecé a trabajar en esto en el 96, una cosa así, o sea, ya hacen un poquito. Me dedico a la producción. Bueno, los que nos dedicamos a la producción pues hacemos un poquito de todo, pero mi trabajo evidentemente es la producción el principal. Ahora mismo soy jefe de producción en Vértice 360, que es una productora de Madrid y que nos dedicamos a hacer programa de televisión, ya sea series o programas de entretenimiento o documentales. En fin, hacemos cualquier cosa que esté relacionada con la emisión del audiovisual. Ser productor de televisión o productor de cine, lo ideal es cursar la carrera de audiovisuales en la rama de producción. Eso es lo ideal. Pero también se puede entrar por otro lado que es con la experiencia. Empezar a trabajar y poco a poco vas adquiriendo experiencia y un poco más responsabilidades, porque para ser productor la cosa principal que hace falta, aparte de que te guste esto, es tener sentido común. Es decir, no es nada, no somos cirujanos plásticos, ni cirujanos de corazón, pero hay que tener sentido común para aplicar las cosas. Y lo ideal es, ya te digo, la carrera de audiovisuales. Mi devoción, bueno, pues la devoción yo cuando salí del colegio no tenía muchas expectativas ni vocaciones, ni nada, sino yo llegué a este mundo por mera casualidad. Por el amigo de un amigo del colegio que trabajaba en esto, pues empecé yo a trabajar. Me dijeron, oye, que hay un puesto, yo empecé de auxiliar de producción, o menos que auxiliar de producción, y ahí poquito a poco, pues te va enganchando el mundo, porque este mundo es divertido, es bueno, y poco a poco vas, te va entrando el mono de lo que es la tele. Para tener un proyecto de televisión, pues lo principal es tener una idea. Y esa idea puede ser tuya en tu cargo, pues, bueno, el departamento de producción está dividido productor ejecutivo, director de producción y jefe de producción, más o menos, son las cabezas visibles, y el director de producción es el que realmente pare la idea, o recibe una idea porque puede venir desde fuera la idea. Entonces, lo principal es una idea. ¿Cómo se plasma esa idea? En un guión. Entonces, una vez que tenemos ese guión, ya podemos empezar a desgranar poquito a poco lo que va a ser una producción. Pero sin idea, no hay nada. Pues aquí, el tiempo que tardamos en crear un proyecto depende de mucho. Es decir, una cosa es la creación del proyecto y otra es la materialización de ese proyecto. Es decir, grabarlo para ponerlo en cine, en salas o en la televisión. Pues no hay un tiempo determinado. Hay series que se crean en poquito tiempo y hay otras que llevan años. Se guardan en un cajón porque en ese momento no interesa o porque no se ha conseguido la financiación o lo que sea, pero menos de un año, año y medio, no puedes. No puedes poner en marcha un proyecto. La evolución del trabajo, pues ha sido muy grande. O sea, antes, bueno, con la cosa tan simple y que no había teléfonos móviles, pues era más complicado. Las tecnologías, las nuevas cámaras, los robots, los ordenadores, los teléfonos inteligentes que graban todo, pues han dado un vuelco brutal a la producción. Te abarata costes. Lo malo para vosotros que vais a dedicar a esto y yo que me dedico a esto es que cada vez hace falta menos gente, pero gente muy especializada. Es decir, un tío que sepa bastantes cosas y que las sepa hacer bien. Esa es la principal evolución. A ver, los trabajos, pues todos tienen su dificultad. Hay trabajos más difíciles y trabajos menos difíciles. Hay ideas más complicadas y menos complicadas. No es lo mismo grabar en un plató, que está todo más controlado, que grabar en un exterior, que es todo más incontrolable. Yo, por ejemplo, yo el programa que grabé, que es curioso, es el de César Millán de los perros, el líder de la manada. Pues ahí contabas con un intangible que eran los propios perros. O sea, una cosa es decirle a un actor que tiene que decir esto, esto y esto y lo dice, pero un perro no. O sea, ahí tienes que estar preparado, el equipo técnico, los cámaras, el de sonido que está con la pértiga, tiene que estar preparado para poder reaccionar en caso de que el perro salga por allí. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los trabajos más complicados. A mí, el proyecto que más me ha gustado, de los que he hecho, bueno, tengo un par de ellos. Uno es un programa de magia, que se llamaba Nada por aquí, que emitimos en cuatro, que iban cuatro magos famosos, íbamos grabando por la calle trucos de magia y luego veníamos a plató. ¿Por qué me gustó? Pues porque era fresco, era divertido, y luego nos permitió viajar a Estados Unidos, viajar a Suecia. Y eso es, con la producción conoces sitios muy bonitos que de otra forma no conocerías. Y yo creo que ese es el proyecto que más me ha gustado. La forma de encontrar un canal de emisión, canal, no me refiero a canal de televisión, sino ventana en la cual se va a proyectar tu programa o tu documental, lo que sea, pues varía. Hay varias formas de producir. Una es teniendo ya esa ventana comprometida, es decir, un encargo de producción, u otra es producir a riesgo. Es decir, yo hago mi película, mi documental, mi programa, y luego lo voy a vender. La segunda es más complicada, porque te juegas el que nadie lo quiera. Y entonces ya te has gastado el dinero y ahí no salen las cuentas. Pero lo más fácil es ir a vender un proyecto y que te lo encarguen. O sea, una vez que has vendido el proyecto, decir, venga, vale, lo vamos a producir. Pues eso yo creo que es la forma más fácil. Un consejo para la gente que empieza. Bueno, antes que nada, tómate en serio tu trabajo. No es de vida o muerte, pero es un trabajo. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar lo que haces. No tienes que estar regido por los horarios. Es decir, cuando estás en una producción, la producción tiene que salir. A las tres no se corta porque son las tres. A lo mejor te quedan tres, cuatro, cinco, seis planos o seis secuencias por grabar y tienes que seguir. Todo dentro de un orden. Pero apasionate por tu trabajo. Vive para él y disfrútalo. Sobre todo disfrútalo. ¡Gracias!